Vamos con Marcelo Borneo, de verdad. ¿Viste? ¿Viste lo que es una pascualina? ¡Ah! ¡Ah! Ahí te estoy mostrando, a vos ruso, a Andy, a todos los compañeros, lo que es una pascualina. Cómo debe estar presente el huevo en la pascualina. Que después vamos a explicar la verdadera historia de la pascualina y ahí capaz, por ahí, entienden por qué la importancia del huevo en la pascualina. ¡Oh! Esto es de año 90, ¿te acordás? ¡Bébala mamá! ¿Te acordás? ¡Claro! ¡Qué gran tema! Éxito del verano. ¡Masa! Pero vamos a arrancar, no vamos a arrancar con la pascualina, porque es la vedete hoy. Vamos a arrancar con la masa integral, ¿sabés de qué? De esta tarta de choclo tipo quiche que estamos preparando. Yo tengo harina integral con sal acá. Y tengo aceite y manteca que voy a derretir. Ahí voy. 10 segundos y ya está bien. Voy a encender la máquina con el gancho para hacer la masa. Ya tengo la manteca prácticamente derretida. Vamos a incorporar aceite y la manteca derretida. Ahí voy. Vamos a apagar un segundo. Ahí está. Recordá, harina integral, aceite, sal y manteca. Escuchame bien las cantidades. 400 gramos de harina integral. Te estoy dando la receta de la masa. 25 gramos de manteca, 25 mililitros de aceite, agua tibia, cantidad necesaria y una cucharadita de sal mezclada con la harina. Una vez que tenés manteca, aceite, harina y sal, ¿qué es lo que hacés? Le vas agregando el agua de a poquito. Sucede que a veces la masa queda en las paredes de la amasadora. En realidad de la máquina. Ahí está. Vos lo que hacés es desprenderla para que trabaje mejor. Es poca cantidad de masa que estamos haciendo. Ahí está. Incorporamos. ¿Ves? Ahí trabaja mucho mejor la máquina. El agua que vaya tomando de a poco. Hasta que vas a ver que esto se va a desprender de las paredes del bowl. Y ahí es cuando nuestra masa está pronta. Ahí está. Esto ya está. Vamos a despejar la mesada. Y acá estoy. Yo tengo una masa ya descansada, pronta. Acá está, mirá. Masita integral. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estirarla. A ver cómo va esta. Va bien de bien. Casi me va a precisar harina. Mirá qué bien que está la masa. Vamos a apagar un poquito acá. Mirá qué linda que está. Esto es una tarta. No es una torta. O sea, no va a tener las dos tapas. Es solamente la parte de abajo. A medida... La voy a estirar finito. Entonces voy a necesitar un poquito más de harina. Me voy a venir para acá. Igual casi ni precisa. Voy a retirar esto. Una vez que vos estás en este punto, bellamerito, vení para acá. Ahí está. El rey de la cocina. Vas a ir haciendo esto, ¿ves? Ahí está. Ahí va. Así lo ven bien. ¿Ves? Vas estirando. Qué ricas que son las quiches, ¿eh? ¿Vos sabés qué? Claro, si hablamos de quiches, la vedette es la quiche Lorraine. De la zona de Lorena, en Francia. Es espectacular. Es la que lleva panceta, huevo, cebollita. Queda riquísima. ¿Y cuál es la particularidad de la quiche? Que lleva huevo y crema de leche. Entonces, la liga te queda con una cremosidad que es increíble. ¿Ves? Vos tenés que hacer esto. Antes de saber lo que vamos a hacer, vamos a ponerle un poquito de materia grasa a nuestra... Ahí está. Vamos a pincelar. Vamos a conseguir un pincelito que lo tengo por acá. Pincelito. Monterrojo, ¿cantaste ahí? ¿Qué hiciste? No, perdón, ¿qué? Lucerito es, no pincelito. No me gusta interrumpir, pero de tu boca tan poética, folclórica, salió la palabra Monterrojo. Pero se habré bailado Monterrojo. Ah, mirá cómo sale. Rascás un poquito y sale medio tanque. Mi alma está... Impresionante. Ahí. Mi alma se ha... Se fue la luz de tu ternura, era. Se fue la luz... ¿No? Se fue la luz... Claro. ¿Cómo lo voy a acordar? Por favor. ¿Pero sabés por qué me acuerdo? Yo te voy a explicar. La abuela escuchaba esto o me muero. No, la abuela... Siempre voy a recordar las cosas por la abuela. La abuela escuchaba... Acomodame la cucaracha, por favor. No, voy a aclarar lo que... Acomodame la cucaracha, por favor. No, voy a aclarar lo que es la envidia porque me están diciendo que tengo una mancha en el buzo. Me lo envidieron tanto el buzo que tengo acá. Que me manché con café. Gracias, Ruz. ¡Ruzareto! ¿Quién escuchaba este tema? No, ¿sabés lo que pasaba? Yo en esa época, en la época que salieron Monterrojo, Nieto del Futuro, que actuaban en todos los lugares donde había fiestas. Claro, vos trabajabas en eso. Y yo trabajaba en servicio de fiesta y me cansé de verlos en vivo. Monterrojo, Los Nietos del Futuro, todas estas bandas. Los portales, chocolate, mayoneta. En el Aro, todos, todos. Era impresionante. El 4-24. Se extraña un poco, pero más allá de extrañarse... ¿Cómo un poco? No, se extraña por el tema de... Trabajaban todos los fines de semana. ¿Verdad? Entonces... Fue la época más grosa. Fue la época más grosa. El boom, totalmente. Exactamente. No nos vayamos por la rama, siga con eso después. No, 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 no. Después no apuntamos a tomar un café. ¿Ves? La tartita, así. La masa. Y me voy acá. Ahí. Ahí va. Ahí está. Y vas haciendo esto. ¿Ves? Ahí. Y hacés la base de la tarta. Sin que se te caiga. Vos tenés que ir haciendo esto. ¿Ves? Trabajándola así, de esta manera. Al principio, se te va a caer un poco. Pero después... Vos lo hacés esto con paciencia. El tema de las tartas es que quede parejo. O sea, vos después de hacer esto... Y pegar a las paredes... Bien de bien. ¿Ves que se cae? Por eso le puse aceite. ¿Para qué? Para apretar un poquito. Y que se sostenga. ¿Ves? Vas trabajándola así, de esta manera. Ahí. Después, vas a cortar. El tema es que quede bien parejo abajo. Pegala bien. Ahí. Se va a caer un poquito. Pero no importa. Vos la seguís trabajando hasta que va a llegar un punto que no se va a caer más. Después, con un tenedor. Es importante que vos la pinches abajo. ¿Va? ¿Para qué? Para que permita la entrada de aire, que no se infle. Y te va a quedar espectacular. ¿Hay quienes le gusta de esta manera? Y que quede rústico. A mí me gusta cortarla y que quede bien, bien pareja la tarta. ¿Estás entendiendo eso? Porque en realidad, me parece que estéticamente queda mucho mejor. Pero eso es un tema personal. Yo acá tengo una que... Ahí va. Va bárbara. Va bárbara. Mirá, la vamos a girar. Esta la dejé rústica, ¿ves? Con los bordes sin cortar. Hay quienes prefieren así. Igual le falta apenitas un poquito. Y ahora vamos a hacer el rellenito. Cuando retornemos a la cocina, vamos a hacer los rellenos. Voy a pinchar esta, mirá. ¿Vos sabés qué? En una familia, tipo una familia cualquiera, vos sabés que una buena pascualina habla mucho de tu cocina, ¿sabés? Porque realmente hacer una rica pascualina o una rica tarta es muy lindo. ¿Ves? Pinchada. Ahí. La masa. Vamos a cocinar con el relleno, que lo vamos a hacer en un ratito, la tarta con la masa cruda con el relleno. Se cocina todo junto. ¿Está claro? Ahora cuando retornemos a la cocina, mirá lo que es esto. Andy, ¿a vos te parece que la pascualina no tiene que tener huevos? Dejá que piense lo que quieras. Es impresionante. Sobre gusto no es nada escrito. Por supuesto, estamos de acuerdo. Estamos en democracia. Estamos en democracia. Sigan ustedes, chicos, que me voy a quedar pensando. Mirá, no sé si en internet estará cómo hacer este relleno, pero yo te voy a enseñar. A ver, enseñame. Escuchame bien lo que te voy a decir. ¿Podés creer que estaba reflexionando ahora? Porque, mirá, tengo choclo acá, en grano y crema de choclo. ¿Puede ser? ¿Ustedes coinciden conmigo? Este choclo vino, cocido y envasado al vacío. Va a llegar un punto que no vamos a cocinar nada. Nada. Ya tenés todo ahí. ¿No? Ahora, ¿lo probé? Nah. Pero claro, en serio, viene envasado al vacío, el choclo entero. Son dos choclos, cocido y envasado al vacío. Increíble. Pero alguien lo hace igual, así que... No, no, por supuesto. Pero lo que digo es, a tal grado ha llegado la comodidad, que ni siquiera nos da para hervir un choclo. ¿En serio? No me vengan con que sale más barato. No. Pero en serio, hasta este punto hemos llegado. Es increíble. Es un tema de debate, ¿no? El reflejo de la vida son los mensajes de WhatsApp. Aceleras todo. Y la vida es eso, no tenemos tiempo. Es agarrar, poner. Es impresionante. Agarrar, poner, listo. Agarrar, poner, listo. Pero tiene un límite, va a llegar a un punto que de verdad no vamos a hacer absolutamente nada. Que viene todo cocido, que viene todo en lata, que viene todo en bolsa, que viene todo congelado. Los bebés vienen en bolsa también. No, pero todo, ¿viste? Pero, ojo. Y en el embasado se rompe bolsa. No digas eso, que hay cosas que hasta hace 20 años atrás eran impensadas y hoy son realidad, ojo. Yo no sé si armás un bebé por PowerPoint. Lo imprimís y te viene ya. Pero sí, a nivel genético, sabés que podés elegir, ¿no? A nivel genético podés elegir. Ah, no. ¿No qué? Vos no le besás hasta a mis padres. Podés elegir. Claro que sí. Escúchenme, para el relleno de choclo lo que vamos a necesitar es cebolla y morrón. Tengo un popurrí de morrón acá entre rojo, verde y amarillo. Por otro lado y simultáneamente, ah, mirá, vení, acompáñame. Mirá cómo va esta Pascuala. Mirá qué divina que va. Preciosa. En la que va. La tengo a 170 grados. ¿Por qué? Porque yo le puse huevo crudo. Tiene que cocinar bien el huevo. Que esa es una de las características de la Pascualina. Maravillosa. Muy bien. Sal. Te decía, relleno de choclo. Crema de choclo, choclo en grano. Cebolla, morrón rojo, morrón verde y morrón amarillo. No necesariamente tiene que llevar los tres. No te preocupes. Yo porque tenía un popurrí de morrón y me gustó para usarlo. Ay, qué rico, Mache. Viste, Charlotte, que no tiene ajo. Cómo la extrañaba, Charlotte. Charlotte es una institución en esta cocina, ¿verdad, Andy? Sí. Tiene que venir, Charlotte. Es como bechamelito. ¿Sabrá, Charlotte, que es una institución en nuestro programa? Ella es una institución. Siempre está ahí, al firme. Claro. Muero por invitar a Charlotte a que haga una receta en la cocina de Borja. Totalmente. Totalmente. Sí, 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 sí. Tiene que venir. Es parte de la cocina. Siempre lo fue. Bueno, muy bien. ¿Ves cómo va esto? Cebollita para la pascualina. La pascualina no lleva ajo. Charlotte, está para vos. La pascualina no lleva ajo. Ay, qué rico, Mache. Claro, exactamente. Lleva solamente cebolla. Bastante cebolla, ¿eh? Bastante. Ahí está. Vamos, bárbaro. A este punto del relleno de la cebolla y el morrón, le vamos a agregar el choclo en grano. Vamos a desgranar todo esto. Ahí está. Vamos a ir trabajando el relleno. Luego le vamos a agregar los sabores. Quiere decir, la crema de choclo y los sabores me refiero a condimentos, sal, pimienta. ¿Sabés qué va bárbaro con el choclo en grano y la crema de choclo? Un toque de pimentón dulce que le va a dar un sabor realmente espectacular. El choclo se va a ir desgranando acá. ¿Ves? Como te dije, este choclo viene cocido, envasado al vacío y cocido. Para algunos puede ser una solución, no digo que no. Ahí, ¿ves? Podés usar perfectamente el choclo en grano que viene en lata. También viene choclo. Tenés tanta facilidad porque tenés choclo en grano. Tenés el choclo entero envasado al vacío y cocido. Tenés choclo cocido congelado. Tenés opciones mil, ¿eh? Mil. Pascualina. Cebollita. Vamos a agregarle un poquito de sal. Ahí está. Vamos a agregar ya la crema de choclo al relleno de choclo. Porque esta tarta, acordate, que es tipo quiche, ¿qué quiere decir? Que no va a llevar una masa por encima. Va a llevar huevo, crema de leche. Ahora vamos a dejar cocinar unos minutos esto. Y ya aprovecho, ya aprovecho, si producción lo dispone, a contarte por qué hablamos de este tema de la pascualina de que lleva huevos o no lleva huevos. ¿Te acordás de esto? Mirá, ahí está. Cada porción de pascualina tiene un huevo. Pero esto tiene una aplicación. Y en realidad es una aplicación histórica. Ahora, ¿de dónde viene pascualina? ¿De dónde viene el...? Perdón. ¿De dónde? ¿De dónde, chicos? De Pascua. Exactamente. Mirá, me voy a agarrar esto porque me encanta. Nos vamos a remontar. Estuvimos en la zona de la Lombardía, estuvimos en la zona del lago Dicomo. Pero ahora nos vamos a remontar a este lugar que está en rojo. Este lugar es la Liguria. Cuya capital está acá, al ladito del mar. Al ladito del mar. Es espectacular este lugar. Pero, ¿qué tiene de característica este lugar? Es un lugar donde la actividad portuaria es muy importante. Entonces, ¿qué hacían los que habitaban en este lugar? Llevaban siempre en los barcos cosas que pudieran estivar, o sea, tartas chatas, tipo feiná, tipo pascualina, pero todo que pudieran estivar, porque no tenía mucho lugar en el barco. Pero no solamente vive del tema portuario esta zona, sino que se encuentra limítrofe con Francia y está a 401 kilómetros aproximadamente. Y es una zona donde lo verde, lo verde es muy característico, la espinaca, la selga, la albahaca, y crece muchísimo en toda esta zona. Estamos a 401 kilómetros. Si ustedes se fijan en la receta original de la pascualina, perdónenme, pero no tengo retorno, así que no te escucho, Marce, si me estás hablando, perdóname. ¿Qué sucede con esta zona? Como te decía, mucha cosa verde, pero linda, de buena calidad, buena materia prima. ¿Y por qué te digo lo de la pascualina de los huevos? Porque le hace un guiño a la religión la pascualina. Porque algunos dicen también y sugieren que surge de la cocina monacal. Esas recetas que quedaron guardadas en la historia de la cocina monacal. Y mirá, mirá lo grandioso de esta receta. Ahora, tengo esta foto acá que ahora les voy a decir de qué es. Receta original de la pascualina. Se dice que en sus inicios era de masa de hojaldre. ¿Pero cuánto tenía que tener la masa de hojaldre? 33 capas de masa de hojaldre. ¿Por qué 33? ¿Es la edad de quién? Es la edad de Cristo. No solo es el único guiño a la religión. Cuatro huevos llevaba la receta original. ¿Por qué? Porque así alusionan los cuatro apóstoles. Marcos, Mateo. Los cuatro apóstoles del Nuevo Testamento. ¿Entendés por qué era? Acá está la foto de ellos. ¿Qué más? Tres quesos diferentes. Tres quesos diferentes. O sea, hasta acá tenemos tres capas de masa de hojaldre. 33 capas. Cuatro huevos por los apóstoles. Tres quesos diferentes. ¿Por qué? Por la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Está claro por qué sí o sí lleva huevos? Por todo esto. Esta es la receta original de la pascualina. ¿Está claro? No, ¿por qué como nacional, chicos? Por eso yo te quería decir por qué la pascualina sí o sí necesariamente tiene que llevar huevos. Porque esta es la receta original de la pascualina. Corriendo a la cocina. Mirá. Ya tiene el relleno de choclo. Tiene un restito de muzarella, queso parmesano, crema de leche y huevos. Afar Lamore. Bob Sinclair. Este tema de Rafael Acarra. ¿Te acordás de esto, no? Ah, ah, ah. Ahí está. ¿Lo mezclás todo? ¿Masa integral? Qué fuerza tiene este tema, ¿eh? ¿El ruso se está lamentando? Todo de Chamel para esto. Y haces esto. No puedes empezar. En el amor todo es empezar. Bechamel. Ah, Ricky, Ricky. Qué grande, el hit del verano. Vas a ver que en el verano lo vamos a cantar. ¿Qué es el reja? El reja va a venir a cantar eso. Yo haría, discúlpeme, hay que adelantarnos. Haría un tema de Vamos Arriba para el verano, ¿eh? Un cambio. Vamos Arriba con videoclip, con todo. Que participamos todos, ¿eh? Todos y todas. Un poquito de parmesano, horno precalentado a 170 grados. Mirá cómo está eso, espectacular. Y ahora viene la pascuala. Ah. Que le hice los huequitos, ¿para qué? Para ir agregándole los huevos crudos. Así. ¿Ves? ¿Y qué va a pasar? Se va a cocinar todo junto. ¿Ves qué? Parto los huevos. Fuera. Para verificar que estén bien. Hacemos el huequito. Esta tarta tiene que llevar seis huevos. Si es una tartera de 30 centímetros de diámetro, debería llevar ocho huevos. Maravilloso. Llevaba cuatro, ¿te acordás? ¿Te acordás que lo contamos? Por Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Los apóstoles. Tenía 33 capas de hojaldre por la edad de Cristo. Tenía tres huevos por la santísima... Perdón. Tenía tres quesos diferentes por la santísima Trinidad. Porta mi vía y mi sento timorí. De Celio Mollo. Hay quienes le agregan nuez moscada al relleno. Queda bien. Tenés que tener cuidado con la cantidad de nuez moscada. Y... Soto lombra de un belfior, dice la canción. A la sombra de una bella flor. A la sombra de una bella flor. Mirá, vamos a hacer esto. De la chao, de la chao, de la chao, chao, chao. Ese pelire a mi vida está pidiendo cancha, chicos. Hacés esto. Retirás. Hoy no era tanto el tema de mostrarte la masa, que ya la hemos hecho preparado muchas veces, sino de mostrarte la pascualina. Apretás por acá. ¿Ves? Y acá se hace el repulgue. Marce, cuando vos me digas, te voy a leer algunos mensajes del público. Mira, a ver, ¿qué? Tengo una intriga enorme. Vos te estás sonriendo. ¿Por qué te estás sonriendo? No, no, no. Yo siempre trato de sonreír. ¿Qué decís que porcentualmente, más o menos, porcentualmente, qué cantidad de público voté una cosa y qué cantidad de público votó otra? Soy muy mala para las matemáticas, Marcelo Gornio. Lo que sí te voy a leer es algunos mensajes. A ver. Por ejemplo, la pascualina tiene huevo en cada porción. Si no, es torta de verdura. Acá tenés la primera. Gracias, mire, ragazzi. Punto de quiebre, momento de inflexión. Segundo mensaje. La pascualina no me molesta que lleve huevo, pero mi porción, sin huevo. Esa es Sandy Vila que escribió. No, no, perdón. Es alguien que opina como yo. Oh, Marce. Buen día, soy Daniel. La pascualina lleva huevo con mayúscula. Dice, sin huevo es una torta de verdura. Y ahí le ponés las verduras que desees. Gracias. Tal cual. Algunos mensajes nomás. Pero bueno, voy a buscar más mensajes que estén de mi lado. Claro, pero es lo que estás haciendo, Andy Vila. Hacés eso. No, ¿cómo? Te leí dos que están de tu lado y uno de mi. Estoy seguro que es un 90-10. La mayoría huevo. La mayoría huevo. Redondeamos la cocina de hoy. Mirá, ahí tenés. Pascualina y torta, tarta, quiche de choclo. Está realmente espectacular. Ahora vamos a ordenar todo. Acá tenemos dos preparadas. Mirá, rústica y no tanto. Resumiendo, exactamente. Eres un ángel maldito. ¿Esto es caramalo? Eres la dama más cruel. ¿Eres la dama más cruel? Es Andrés, exactamente. Polémico, Andrés. En España. Ya tenía la foto. Se están echando, Marce. Nos vamos, dale, rústica. Nos vamos, espectacular. ¿Puede ser que haya ahí alguna porción sin huevo? Que estoy mirando a lo lejos. Andy, yo nunca te voy a cocinar una pascualina que no tenga huevo. Así que conmigo no cuentes. Que no es lo mismo que no tenga yema. Nah. ¿No? ¿Quieren ver los huevos? Claro. ¿Pero qué querés? Que separe la yema de la clara. Veá los huevos. Ahí está, espectacular. Escribana, hoy se queda a comer. Porque siempre me hace la mague, ¿eh? Bueno, muy bien. Comidas favoritas, la verdad. Te voy a decir algo, Marce. Me peleaste toda la mañana. Y ahora me decís que... Pelearte es mi deporte favorito. Pelearte es mi deporte favorito. Te quiero. Bueno, gracias a ti.